Me llamo Manuel García Gen, tengo 32 años y vivo en Ferrol. Soy diplomado en Biblioteconomía y Documentación y licenciado en Documentación por la Universidad de La Coruña. Aparte de mi formación universitaria, también he diversificado mi campo laboral hacia la rama administrativa, realizando un curso superior en Gestión Laboral y Seguridad Social y diversos cursos de nóminas, contratos, actividades de recepción y de relación con el cliente, incluyendo un curso básico de prevención de riesgos laborales. Tengo conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas de Windows y Office y en aplicaciones informáticas específicas, como por ejemplo el programa de gestión bibliotecaria meiga, el MARC, VTLS, APSIS, y otros programas como Factura Plus, Conta Plus y Nómina Plus. Actualmente estoy realizando un curso superior en Dirección y Administración de Empresas, capacitándome para los diferentes niveles organizativos de cualquier empresa. Venta, Marketing, Recursos Humanos y Gestión Económica y Financiera. Mi experiencia laboral comienza realizando prácticas en la Biblioteca de la Zona Marítima del Cantábrico y en el Departamento Jurídico de Navantia Ferrol. Más tarde, mediante un programa de cooperación junto a la Universidad, trabajo en la Escuela Politécnica Superior de Ferrol como ayudante de biblioteca, como licenciado en Documentación en la Cámara de Comercio de Ferrol y como técnico medio de gestión y servicios comunes en el Museo Naval de Ferrol. Prosigo como auxiliar administrativo en una empresa de seguros y en una empresa de servicios sociales. En todas ellas, realizando mi trabajo de forma exigente, pero a la vez con dedicación, delicadeza, entusiasmo y responsabilidad. Hablo español y poseo el Celga 4 de Gallego. I'm a sport lover, especially appassionated on biking and hiking. Besides, once a week, I dedicate part of my time to social work as a volunteer in a nursing home. Soy una persona extrovertida, dinámica, trabajadora y alegre, con una enorme capacidad de superación y liderazgo, procurando siempre ver el lado positivo de las cosas. Me dirijo a usted con la esperanza de poder colmar con éxito las expectativas que usted necesita para su empresa, no solo desde el punto de vista práctico y profesional, sino también humano. Si usted requiere una persona polivalente, queréndole dar a su empresa ese punto de valor añadido, no lo dude, póngase en contacto conmigo.